Este video ha sido realizado en el marco del proyecto internacional DIGIRES, el cual busca fomentar la implementación de la recarga gestionada de acuíferos, o MAR, por sus siglas en inglés, como solución basada en la naturaleza para la gestión sostenible de los recursos hídricos en América Latina. La escasez de precipitaciones en las regiones semiáridas brasileñas y el aumento de la demanda representan una amenaza para las comunidades rurales que dependen de la agricultura, afectando el rendimiento de los cultivos, la seguridad alimentaria y los medios de vida. Por ello, es prioritario adoptar tecnologías sencillas, de bajo coste y de fácil aplicación, como las presas subterráneas. En varias comunidades de los estados de Pernambuco, Paraíba, Bahía, Ceará y Río Grande do Norte, se han construido estas presas a través de arroyos y valles. Permiten almacenar el agua de lluvia en el subsuelo durante la estación lluviosa y elevar el nivel freático mediante un muro transversal impermeable. Luego, el agua se recupera durante la estación seca. Aunque son fáciles de aplicar, su construcción tiene que cumplir con algunos requisitos técnicos. Por ejemplo, los sedimentos deben ser predominantemente arenosos para mejorar la infiltración y cuando se construyen en un arroyo, la obra debe estar en la parte más estrecha del cauce para maximizar la captación de agua y minimizar los costes. Como resultado de las presas subterráneas, la producción de maíz, frijoles y arroz ha aumentado y la calidad de las frutas ha mejorado. Este aumento de la producción ha asegurado la alimentación de las familias, mejorando también sus ingresos tras la venta de los excedentes de producción. Asimismo, han promovido beneficios medioambientales como la conservación o restauración del suelo, la recuperación de las cabeceras de los ríos y la reposición de las aguas subterráneas. No obstante, en algunos casos, dependiendo del agua fluente o de las condiciones locales, el agua almacenada puede dejar de ser apta para el riego debido a su alta salinidad. Y, dadas las múltiples condiciones de los lugares donde se aplica esta técnica de recarga, las estrategias de seguimiento deben ser adecuadas para mantener la eficiencia de las presas. Las principales desventajas de esta técnica son que las intervenciones en el flujo natural de las aguas subterráneas podrían tener un impacto negativo aguas abajo. Y, además, sus costes pueden llegar a ser de hasta $1,300 dólares si se usa maquinaria pesada. Finalmente, queremos agradecer a todas las instituciones financiadoras del proyecto.